Una operación denominada Antrax, realizada por la Policía Nacional y el Ministerio Público, le dio fin a las actividades de una organización criminal que operaba en la provincia de Chiriquí y a quien se le vincula con hechos de homicidios, secuestros y robos. El fiscal Nahaniel Murgas, de Asociación Ilícita, detalla los resultados de esta operación. Este es un trabajo en conjunto que hemos venido realizando hace varios años la Policía Nacional, los Estamentos de Seguridad y el Ministerio Público, con el fin de lograr la aprehensión de unos individuos relacionados a una pandilla existente en la ciudad de Chiriquí. Una pandilla conformada por sujetos de alta peligrosidad que venían cometiendo delitos graves en esta provincia. En el día de hoy hemos culminado con las aprehensiones de varios de ellos y otros que se encuentran en las cárceles públicas de Chiriquí cumpliendo algunas investigaciones previas. Sin embargo, vamos a ir entre los jueces de garantía correspondientes de esta provincia con el fin de imputar los cargos respectivos. Fueron siete aprehendidos que estaban libres. Sin embargo, en las cárceles públicas de Chiriquí se encuentran algunas otras personas que están siendo investigadas por pertenecer a este grupo pandilleril. Estas personas, integrantes de este grupo, cometen delitos graves y han sido investigados y procesados por los despachos del Ministerio Público de Chiriquí por delitos de homicidio, privaciones de libertad, robo o hurto y otra serie de delitos graves. Es importante destacar que paralelamente a este operativo realizado por nuestro despacho la Fiscalía Adolescente estaba realizando las aprehensiones de algunos adolescentes pertenecientes a este grupo pandilleril. El jefe de la zona policial de Chiriquí, el comisionado Sicinio Núñez, aseguró que estos operativos se mantendrán de la mano con las autoridades judiciales, por lo que exhorta a la ciudadanía a denunciar los hechos delictivos. Es un golpe importante al crimen organizado, a estos sujetos que se dedican a diferentes delitos en la provincia. Nosotros vamos a continuar conjuntamente con el Ministerio Público en esas diligencias que se requieran y vamos a seguir la lucha frontal contra estas organizaciones que delinquen aquí en la provincia. La lucha contra las pandillas que mantiene la Policía Nacional junto al Ministerio Público han permitido desarticular en los últimos cinco años unas 94 pandillas que operaban a nivel nacional.